Este es el padre de familia que lo perdió todo en el incendio que la tarde de este viernes se registró en el barrio Tres Unidos, sector de la Vía Férrea. Maestro de albañilería, este hombre deberá iniciar un nuevo año reconstruyendo todo lo que las llamas le arrebataron hoy, a él y a sus hijos. Un corte que hubo. ¿Qué se le quemó el corte? Toda la negera, la cama y toda esa vaina. ¿Qué estaban haciendo los niños cuando pasó? Mi hijo estaba acostado ahí dormiendo, entonces yo estaba tomando una gasolina y me vine rápido. Y saqué uno por uno ya. ¿Ninguno de ellos se le han herido? No, ninguno. ¿Qué le han dicho? ¿Qué es el bombero? No han dicho nada. Mira, mira que si nos ayudan a ver qué pasa a él. El grandificado hombre confía en la solidaridad de los barranqueños para levantar de las cenizas su nuevo hogar.